Soni, ¿cómo te va? Recuerda, esto te lo subiré a YouTube. Debes verte bien. ¿Sabes qué te puedo meter un cosco? Si te portas mal, te lo meto. Mira. Tu cabeza anda, no sé si tu cabeza anda hueca, porque si no, se me olvidó. Si debía sonar o no tu cabeza para andar hueca, pero los pellitos, que no. Se me olvidó aquella patita. Recuerda, tú eres nuestro Dios. Y debemos recharte para que los niños no convoquen una nueva enfermedad. ¿Qué? Hay que una heridita. Vamos a buscarle heriditas y sanar al pobre. Vamos a ver, le he puesto una chuaquila de pellito. ¿Era esta chila? Parece que ya se lesiona o no. No, la cámara no es. La cámara es la única que ve. No le amas la cámara. Ya, Sonic, ya quedó mal por tu lámina. Ya. ¿Qué le haces a mis pies? No le amas la cámara, ya te dije. Hace mil años te dije. Uy, no me muerdas. Me, me debo, me debo hacer algo para no morder. Uy, lo pudo. Y creo que tengo algo. Te vas a hacer daño en la patita. Quita tu pata, sí. Te vas a hacer daño. Te vas a hacer daño. Ya. Ahora te escuchaste. Te vas a hacer daño. ¿Qué le haces a tu pata? Ayana, bien. Ayana, todo correcto. Y yo que me alegro. Ok, aquí Sonic se había vuelto bien. Míralo.